Bueno, y ahora viene nuestra próxima ponente. Nuestra próxima ponente es la licenciada María Isabel Mercado. De ella casi que prefiero que ella misma se presente y María Isabel es una persona que nos va a acompañar por videoconferencia, por la web. Pues nada, vamos a darle un caluroso saludo, aunque sea a la licenciada. Que benefician a las personas con impedimentos. Pero asimismo vamos a tener a la licenciada Isabel Mercado que también nos va a exponer de alguna manera acerca de los beneficios que el gobierno otorga aquí en la isla de Puerto Rico. Sin más preámbulos, les voy a dejar con la licenciada Isabel Mercado que es maestra de educación especial y a través de su experiencia profesional y de sus vivencias con su hija nos van a poder participar acerca de su trabajo con personas con impedimentos. Muchas gracias. Les dejo en compañía de la licenciada Isabel Mercado. Gracias. Un saludo cordial desde Puerto Rico a todos los participantes y a todos los que nos pueden ver a través de este foro. Mi nombre es Isabel Mercado. Soy la madre de María Isabel Martínez, joven con diagnóstico de perelesia cerebral. A pesar de conocer, de tener conocimiento en esta área, pasamos momentos difíciles, momentos de mucho dolor, puesto que tuvimos que vivir ante el impedimento de nuestra hija. Fueron momentos de tristeza, de angustia, pero poco a poco pudimos seguir adelante. María Isabel, en su infancia, ella había padecido de tres paros respiratorios. En su infancia, se estaba desarrollando, aparentemente se estaba desarrollando normalmente, hasta que empezamos a notar cambios en sus movimientos, en su sistema motor. A partir de eso, pues se le recomiendan unas terapias. Ella comenzó a recibir terapia física, ocupacional, de habla, y terapia acuática. Luego, se nos dio el diagnóstico. Ese diagnóstico que fue un impacto fuerte para nosotros porque nos tomó de sorpresa. Nosotros no esperábamos ese diagnóstico que nos dieron en ese momento. Para nosotros cambió nuestra vida. Tuvimos que hacer ajustes en nuestra vida, ya fuera personal, como familiar. A partir de ese momento, nosotros entramos en una etapa de negación. Nosotros nos resistíamos a aceptar ese diagnóstico que nos habían dado los médicos, aún reconociendo el rol de padres, aún reconociendo que teníamos una responsabilidad que cumplir como padres. Luego, poco a poco, fuimos recapacitando y entendimos que si nosotros no éramos parte de la inclusión de nuestra hija, no podíamos ver sus logros, no podíamos participar y ver cómo ella iba progresando. Fue así que tuvimos que aceptar, dejar nuestro orgullo atrás y ser parte de su tratamiento. Llegó la edad escolar de María Isabel. Ya con los conocimientos previos que tenía, comenzó a trabajar para que María Isabel pudiera ser incluida en sala regular, para que pudiera participar en inclusión escolar. Fue desde ese momento que María Isabel comenzó la escuela en sala regular. Ella participaba en un grupo de salud regular con estudiantes de su misma edad. Inicialmente, cuando ella llega a la escuela, los estudiantes, para ellos era algo diferente. Ellos nunca habían participado con estudiantes, con jóvenes, con ninguna persona, con impedimentos. Y para ellos, pues, era algo curioso. Le preguntaban a ella continuamente qué le pasaba. Los maestros también me preguntaban. Desde ese momento tuve que comenzar a ser creativa. Enseñarle a los maestros técnicas para trabajar con mi hija. Fue aquí, como un día María Isabel llena mi hogar, y muy triste me dice, mamita, hoy no pude trabajar en la clase de matemática porque no tengo, no puedo utilizar mis dedos para contar. Porque ella siempre tenía sus manitos de esta forma. Y yo le digo, pero qué pasó. Dice, no pude contar con mis dedos como suelen contar los niños que comienzan en su primer grado. Y ella me decía, puedo utilizar los dedos de Gloria. Gloria era su asistente. Puedo utilizar los dedos de Gloria para contar. Yo le dije, no te preocupes, que vamos a trabajar en algo que tú sí vas a tener otros deditos para contar. Fue cuando le preparé esa tabla. En esa, pues, tenía dos manitos. Y ella, poco a poco, iba señalando hasta hacer sus cómputos de matemática. Así mismo, hasta que ella pudo adquirir la destreza para hacerlo mentalmente. Luego, se le realizó la otra, esa otra tabla. Eso era para tomar dictados. Como ella no podía escribir, la maestra le hacía los dictados y ella iba deletreando las palabras, letra por letra. Y la maestra escribía. Así mismo, cuando tenía que contestar exámenes, si eran de selección múltiple, ella los contestaba de esa forma. O si eran para escribirle alguna palabra, ella lo iba marcando y entonces la maestra escribía. María Isabel fue la primera estudiante en el distrito escolar de participar en inclusión escolar. Inicialmente, no fue fácil. Fue difícil la tarea de que aceptaran a María Isabel en inclusión escolar. Ellos entendían que eso iba a crear precedentes, fue la palabra que me utilizaron, porque ellos no tenían experiencias con estudiantes como ella. Poco a poco, María Isabel, ella pues tuvo experiencias, hubo estudiantes que las rechazaban, ella llegaba a casa llorando, muy triste, porque los estudiantes las rechazaban. Así mismo, muchos adultos las rechazaban. María Isabel tenía muchos movimientos involuntarios. Las terapistas me recomendaron que le pusiera pesas en las manitos y entonces ella, con esas pesas, pues ella se controlaba un poquito. Muchos de los estudiantes le decían, aléjate, no te me acerques, porque yo no te entiendo. María Isabel lloraba mucho, le daba mucha tristeza, llegaba a casa llorando y llorando, eso era llorando, yo lloraba con ella. Hasta que poco a poco, los estudiantes fueron conociéndola. Los estudiantes fueron entendiéndola y de esa forma María Isabel fue haciendo amistades en la escuela. Al extremo que cuando había excursión, María Isabel era la primera que iba en la guagua escolar. El primer día de la excursión decían cómo vamos a subir a María Isabel, pero buscamos la forma, la subimos a la guagua escolar y después le pusimos un cinturón y ella fue a la excursión con todos sus compañeros. También en otra ocasión fue a un campamento. En ese campamento, los compañeros se asombraron mucho porque conocieron verdaderamente quién era María Isabel. María Isabel para ese entonces no tenía asistencia tecnológica. Ella, con la dificultad severa que tiene de hablar, ella misma hablaba. Y entonces, la asistente, que ya la conocía bastante, le traducía a los compañeros que era lo que María Isabel quería decir. Así mismo, en una ocasión, María Isabel hizo las gestiones con las compañeras para ir al cine. Cuando nos comentaron, ella nos dice, vamos para el cine, para nosotros fue algo que no esperábamos porque nunca ella había salido de casa así. También la acompañamos al cine, la llevamos, ella dice, me dejas y te vas. La llevamos al cine, ok, ella se fue con su compañera, pero nosotros nos quedamos en el carro, en una esquina, observando. Ella fue al cine, salió, luego fue a comer con su compañera y ella no sabía que estábamos velándola cuando nos llamaron por teléfono. Estábamos allí y ella dice, pero ¿por qué me tienen que estar velando? Porque yo no soy ninguna niña, ya yo estoy grande. Asimismo, en otra de las anécdotas que podemos, este, podemos contar, María Isabel le gustaba participar en todas las actividades que había en la escuela, nunca la limitamos. Ella fue porrita en la escuela, ella en todas las actividades que había en la escuela, María Isabel participaba. Más adelante, cuando ella comenzó en la universidad, los profesores no sabían, inicialmente, cuando ella llegaba, era bien, era muy sorpresivo para ellos, el trabajar con ella. Inicialmente, ellos se sorprendían cuando María Isabel llegaba al salón de clase. Una experiencia de los últimos cursos que María Isabel tomó, el profesor, María Isabel llega al salón de clase, el profesor saluda a María Isabel y María Isabel se sonríe, pero no le puede contestar. El profesor salió corriendo del salón de clase hasta la oficina y le pregunta al orientador qué yo voy a hacer con esa jovencita que llega a mi salón, no sé qué voy a hacer con ella y le dicen quién es María Isabel, pues no se preocupe porque María Isabel usted va a trabajar como trabaja con cualquiera de sus estudiantes. Él regresó al salón, el último día de clase María Isabel tenía que presentar una propuesta, era un informe escrito y un informe oral, María Isabel presentó ambos, el profesor se levantó y le dijo yo tengo que hablar, yo te voy a pedir perdón porque cuando tú llegaste aquí a este salón yo salí corriendo porque no sabía qué iba a hacer contigo pero tú me has enseñado y yo he aprendido contigo y porque ese día yo salí corriendo a mí me dio la expresión que él utilizó que le había dado calambre cerebral porque no sabía qué hacer. Él decía en ese momento yo fui el que me sentí impedido y así pues María Isabel ha tenido una serie de experiencias fueron días tristes fueron momentos de mucha mucha tribulación pero seguimos adelante María Isabel es una triunfadora ella ha seguido adelante y hemos visto poco a poco como ella ha podido superarse actualmente María Isabel está utilizando la asistencia tecnológica ella utiliza un apuntador que con el cual escribe en la computadora escribe en el iPad el primer equipo de comunicación el que ella utilizaba era un Mercury es un equipo de alto costo ese equipo ella lo puede utilizar para controlar el ambiente lo utiliza para escribir y comunicarse puede establecer unas plantillas donde ella escribe previamente lo que ella quiere hablar y de esa forma se comunica actualmente ella está utilizando un iPad como un comunicador alternativo de comunicación es el más el último la última herramienta que ha salido para comunicación se utiliza con unas aplicaciones que ahora mismo son las que ella está utilizando esta ahora ella está utilizando Speak for Me habla por mí donde ella escribe texto y el iPad habla lo que ella escribe el Text to Speech es parecido pero solamente es para una conversación corta allí podemos ver alguna forma de María Isabel comunicarse ella utiliza el teléfono celular lo maneja con su nariz de esa forma pues María Isabel escribe en el celular ella envía mensajes de esa forma en posición acostada ella utiliza la computadora con un lápiz en la boca ahí pues podemos observar a Isabel en uno de sus grandes logros cuando se graduó de bachillerato en trabajo social nuestra familia pues se siente feliz muy contenta de esos logros porque ahora las tristezas que teníamos esas angustias que pasamos toda nuestra vida ahora se han convertido en felicidad una exposición muy profunda yo creo que esta ponencia merece un aplauso mucho más efusivo de verdad que ponencias como estas experiencias como estas son un motivo de gran estímulo a la hora de pronto reflexionar quien quien puede ser una persona incapacitada o discapacitada incapacitada la gran verdad es que aquí en Puerto Rico con familias como la de Isabel Mercado su esposo el señor Julio Flores el señor Julio Martínez Corrijo y su hija María Isabel Martínez de verdad que es una familia muy ejemplar muy ejemplar y ante ese ejemplo de motivación ante ese ejemplo de superación esta ponencia de Puerto Rico pensamos que le va a llegar al corazón de muchas personas y de muchas familias puesto que si hace más de 20 años con su hija tuvieron ese momento donde casi muere en su nacimiento pues ellos se enfrentaron a un reto muy grande en enfrentarse a su manera de vivir con su hija teniendo esta clase de dificultad en su salud como bien lo precisaba su madre Isabel Mercado pero ha sido fácil también todo lo que han tenido que enfrentar todo lo que han tenido que vivir con motivo de su discapacidad su perlesia cerebral ha impedido que ella tenga esa facilidad de movilidad de expresividad pero vamos a escuchar directamente a María Isabel Martínez que a través de un comunicador alternativo es la manera como ella se expresa es la manera como ella habla y les voy a dejar con una gran alegría y recibamos con gran aplauso a este ser inmenso este ser maravilloso motivo de gran ejemplo y superación con ustedes la joven María Isabel Martínez Hola mi nombre es María Isabel Martínez Mercado soy una joven puertorriqueña de 25 años de edad con diagnóstico de perlesia cerebral desde mi infancia estuve sometida a varios tratamientos para poder mejorar mi condición física y de habla que para mi fueron muy dolorosos cuando comencé en la escuela viví momentos tristes ya que deseaba ser como los demás compañeros que caminaban corrían cantaban y podían utilizar sus manos libremente sin ninguna dificultad mis limitaciones físicas no me permitían hacer ninguna de esas actividades no podía caminar ni correr ni hablar con claridad nadie me podía entender y esto me desesperaba y me angustiaba muchísimo en muchas ocasiones sentí el rechazo de algunos compañeros que me miraban como una persona extraña y eso me entristecía y me echaba a llorar en mis años escolares encontré personas que me brindaron su apoyo incondicional pero también había personas que me ignoraban y hasta me tenían miedo yo no entendía nada pero mis padres siempre estuvieron allí apoyándome y me enseñaron a ser una gran luchadora soy afortunada por los padres valientes abnegados y amorosos que me brindaron todo su amor apoyo comprensión y me guiaron para poder alcanzar todos mis sueños con su apoyo pude participar en varias organizaciones escolares también fui miembro del cuadro de honor en las escuelas entre otras a pesar de los muchos obstáculos que tuve que enfrentar en el transcurso de mi vida siempre fui y seguiré siendo una gran luchadora porque nunca me daré por vencida he aprendido a través de todo este tiempo que no existen limitaciones en la vida cuando mostramos empeño y sabemos hacia donde queremos llegar siempre de la mano de Dios que todo lo puede aún me quedan sueños por alcanzar el más anhelado levantarme de esta silla de ruedas y poder caminar y sé que con la ayuda de mi Dios lo alcanzaré continuaré con mucho entusiasmo y valentía agradezco a mis padres que me dieron alas para volar y cruzar fronteras y así pude lograr uno de mis grandes sueños graduarme de la universidad con bachillerato en trabajo social para finalizar quiero decir que voy a luchar por la inclusión social y laboral de personas con algún tipo de impedimento como yo gracias a la fundación de la doctora María Luisa en Puerto Rico mis conocimientos y mi ayuda puede ser de gran provecho para muchas otras personas en igual condición muchas gracias por esta oportunidad de participar en este maravilloso evento hasta una próxima oportunidad y así mismo pues nos despedimos nos despedimos de aquí de Puerto Rico por favor y su padre adelante nos despedimos de aquí de Puerto Rico con algunos voluntarios que también nos han acompañado en la tarde de hoy y de verdad que esta es la mejor experiencia que muchos de nosotros hemos tenido en este trabajo social un trabajo que hacemos por la comunidad Maxime participando hoy de esta hermosa oportunidad de inclusión social de las personas con discapacidad un ejemplo vivo un testimonio vivo un testimonio totalmente ejemplar de una persona con discapacidad pero a la luz de sus vivencias podemos entender que no hay discapacidad ni limitante que valga a la hora de querer superarse muchas gracias y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!